Hoy olvidé de comer y tomar la medicina, el remedio para curar la resaca de la vida. Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo, me duelen los pies de pisar las flores de la mentira. Ahora me dejo atrapar en tu telaraña para sembrar una semilla en la ventana. El poder que tenés sobre mí, que me acerca la felicidad, me hace borrar lejos, lejos de acá. El poder que tenés sobre mí, ya me aleja de la oscuridad y no hay llave en el mundo que no se pueda hacer. El poder que tenés sobre mí, ya me aleja de la oscuridad y no hay llave en el mundo que no se pueda hacer.